Bueno, y sobre todo ya cuando decidió marcharse, o sea, cuando ya decidió marcharse y yo escucho que el entrenador, que podíamos todos soñar, ¿no?, junto con Guardiola, junto con Luis Enrique, junto con, en un futuro posiblemente, Sergio Busquets, que tenga que marcharse debido a la presión, debido al entorno, debido a la mierda de prensa que tenemos en Barcelona. Yo ya dije ahí, tíos, vamos otra vez mal, vamos otra vez mal, porque tenemos que traer ahora a un pavo como es Flick, que no ha mamado nada, que tiene que hacer una cumbre con Guardiola para entender qué coño es el Barça, quitando que nos marcó ocho goles, bueno, él no, su equipo, quitando eso, y quitando que a lo mejor pueda tener cierta simpatía por el club, etc. Pero es que yo esto de traer ahora ya, y sobre todo los tiempos en los que estamos, en los que prácticamente toda la plantilla habla español. Tú escuchas a De Jong, tú escuchas a Ter Stegen, uno es nederlandés, el otro es de Alemania, de aquí de Alemania, y ambos hablan un español de putísima madre, tío. Lewandowski también está ahí haciendo sus pinitos, quiero decir, toda la plantilla habla español. Y esto, para gestionar un vestuario, para motivarle, para decirle lo que tienen que hacer, para transmitir las ideas, fijaos, por ejemplo, Xavi, Xavi habla español, Xavi es de la casa, Xavi lo ha ganado todo con el Barça, y ha sido capaz, está siendo capaz, a la velocidad en la que va la competición, porque no hay que olvidar que la competición va a un ritmo frenético y que, digamos que a lo largo de la semana no hay días suficientes para hacer trabajo de vídeo, trabajo de microciclos de entrenamiento que tengan que ver con el tipo de rival al que te vas a enfrentar la semana que viene, el sábado, por ejemplo. Te enfrentas al del sábado y automáticamente todo lo que has aprendido de ese partido y esos pequeños matices que has tenido que ajustar para, yo qué sé, para romper la defensa rival o para zafarte de la presión que te puede hacer el rival y tal, todo eso lo tienes que tirar a la papelera de reciclaje, igual que cuando arrastramos a nuestra papelera de reciclaje en el ordenador, ¡pam! y se va. ¿Por qué? Porque ya tienes otro partido al que tienes que estar centrándote y al que tienes que darle toda la atención. Es tan, tan, tan complicado hacer a un grupo de 11 personas, ya hablamos, por ejemplo, del boxeo, ¿vale? En el boxeo son dos personas, tú y tu rival, y son tantos los matices que tienes que aprender del otro rival de cómo se defiende, de cómo le puedes atacar. Estamos hablando de dos tíos que se pelean en un ring, ¿vale? Ahora haceros a la idea de que esto lo tienes que hacer con una plantilla de 23 jugadores. O 22. Pues, joder, es que es muy complicado, porque tienes que adaptarte y adecuarte al, digamos, al nivel de, ya no solo la calidad de cada uno de los jugadores, sino además, identificar qué es lo que hacen bien y cómo pueden mejorar las cosas que no hacen tan bien. Dedicarles entrenamientos específicos para que terminen de hacer lo que no hacen bien en el terreno de juego cuando llega el día del partido, porque yo estoy convencido de que en los entrenamientos, las cosas quedan claras, pero claro, en los entrenamientos hay mucha práctica y repetición, práctica y repetición, práctica y repetición. Luego te viene el día del partido, el rival también te ha estudiado a ti, no es gilipollas, y el plan que tú has trazado y que has repetido una y otra vez dentro de los entrenamientos ya no te vale. Ya no te vale porque te llega el fulanito, te llega el Nápoles, te llega el PSG, te llega tu puta madre, y hasta luego Lucas. O sea, todo el plan que se ha trazado ahí durante toda la semana ya no te sirve para nada. Pues estas cosas cuestan mucho más cuando el entrenador viene de fuera. Y yo no dudo de que si viene el Flick, traerá evidentemente a un traductor, y ese traductor intentará transmitir las cosas que Flick quiera decirles. Pero ya hay una barrera entre lo que Flick dice y la manera de decirlo, y cómo los jugadores que hablan en su mayoría, todos español, lo reciben, lo perciben y lo ponen luego en práctica. Así que no lo sé. Gracias. 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 Gracias.